¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, Amasita! ¡Ay, Amasita! ¡Lety! ¡Leti! ¡Lety! ... ¡Mira cómo quedamos! ¡No te das cuenta que venía en un sentido contrario! Pero si eras tú el que venía platicando mirando para el frente. ¿Cómo crees que va a ser mi culpa? ¿Cómo crees que va a ser mi culpa? Ay, llamacita, llamacita. ¡Leti! ¡Leti! No quiero ver, Tomás. ¡Leti! No quiero ver, no quiero ver. Claro que tienes que ver, acércate. Bueno, ustedes dos se pelean con niños chiquitos. Fue culpa de... Fue culpa de Mendiola. Fue culpa de don Menzolín, doña Leti, por supuesto. No, no es verdad, Leticia. Mira, maneja la motocicleta como manejo conceptos. Igualitos. Ya me tienen harta los dos. Ahí te los dejo, Tomás. No, ¿cómo te los dejo? ¡Leti! Golpe bajo lo de conceptos no se vale. Eso sí que estuvo mal, mal. ¿Por qué? Porque ya no sé qué. Leticia se la hace falla. Adelante. ¿Cómo? Ah, Topesito. ¡Ay, ya me dejaron! ¡Ay, qué bueno, mamá! Hija, muá. ¡Mamá, mi amor! ¿Cómo les fue? Cuéntame todo, por favor, cómo les fue. ¡Súper! Disfrutamos como adolescentes. ¡Tiras! ¿Qué va a pensar la Andi? Ya que estuvimos como locos. Pues sí. Pues sí. ¡Ay, qué bueno que les haya gustado el viaje! ¿Y tú? ¿Nos extrañaste? ¡Ay, muchísimo, mamacita! ¡Ay, mi yerno! ¡Ay, fatal, papá, fatal! ¿Fatal? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Aldo y don Fernando se volvieron locos. ¡Ay, se volvieron locos, mamá! ¡No hacen otra cosa más que pelearse! Es que... Pobre don Fernando, la verdad es que no se resigna a perderte. Julieta, ¿ya vas a empezar? Tú fuiste la que dijiste que no nos íbamos a volver a meter más en la vida de Leti. Que ella iba a tomar sus propias decisiones. Sí, sí, tienes razón. Ella es responsable de sus actos. Perdón. Gracias. Ay, los quiero. Los amo mucho. Y nosotros a ti. Aldo, muchas gracias por la chamarra. ¡Ay, cuidado! Ya no aguantabas tú de los ojos y los tacones. Ah, pero te veías muy bien, Tomás. Muy bien. Gracias, qué amable. Pues tú también peleándote con Mandiola, parecían chavitos los dos. Sí, ¿verdad? Tengo que confesarte que me la pasé muy bien. Es más, casi hasta lo aprecio a Mandiola. ¡Ay, ahora resulta! Oye, ¿y qué va a pasar? Tienes que hablar con Leti, ¿no? Sí, sí, tengo que hablar con Leticia. Pero vamos a dejar que pase lo que sucedió hoy y ya mañana hablaré con ella. O esté tranquila. Bueno, pues, gracias por lo del taxi. Ya me voy. Sí, buenas noches. Gracias. Tomás. ¿Ah? ¿Qué vas a hacer ahora? Tomar el taxi, ¿no? No te hagas. ¿Qué vas a hacer con Alicia? No sé. Estoy muy mal. Yo creo que a pesar de todo el amor que siento por ella, es mejor que me aleje de mi chiquita para siempre. Tomás, mira, cualquier persona puede equivocarse. Ella se ha hecho un error y... Y cuando que venga, está arrepentido. Hasta devuelve el dinero. Sí. Eso le ha de haber costado mucho trabajo, pero... Pero eso no la justifica. Hay más cosas que... Yo lo sé. Yo lo sé. Lo sé muy bien. Sé que nada la justifica, pero... Es cuesta tu corazón. ¿Eh? Pues... Mi corazón me dice que... Que tengo que ser fuerte. Porque... Debo ser... De mi chiquita. Adiós, Aldo. Píralo bien. Gracias. Yo verte durante el último movimiento. Estabas tan entregada a la música. Eres muy sensible, Marcia. Gracias. Lo que pasa es que creo que... Tú pensabas que yo era guapa, Pero superficial, ¿no? Bueno, la verdad, sí. Pues ya ves que no es así. Es más... Tengo que decirte que estoy... Confundida. ¿Confundida? ¿Por qué? Lo que pasa es que tengo un... Un admirador... Bueno, no. Un pretendiente. Bueno. Por internet. Eh, me lo dices para ponerme celoso, ¿verdad? No. No, no. Te lo digo porque... Porque me escribe cosas bonitas... Que me gustan, que me conmueven. Entonces tengo un rival muy fuerte. No, no. Te lo estoy diciendo. Porque soy honesta. A ver, ¿qué te escribieron? ¿Te sabes algo de memoria? Me lo sé de memoria todo. Pero soy una dama y comprenderás que no voy a decirte nada. Anda, dame una frase, al menos. No. Escribe cosas como... Tu nombre es el inicio del mar. ¿Cómo sabes? Tú eres. Tú eres. Te burlaste de mí. Espérame, espérame. Sí, hombre. Sí, dile. Mira. Dile a tus amigos que no se preocupen. Tuvimos un pequeñísimo percance con las motos, pero ya las mandé a arreglar. Yo conozco al dueño. ¿Van a quedar? No, no hagas drama. No hagas drama. No es nada grave. Van a quedar como nuevas. Mañana mismo se las entregan. Igual voy a recompensarlos por el préstamo porque hay mucho dinero y solvencia y liquidez en conceptos. Sí, ándale. Hasta mañana, hermano. Eres muy gentil. De veras que la... Sí, adiós. Ay, Dios mío, estoy cansado. Que Carvajal estuviera aquí para hacer mi masaje. Ay. ¿Hoy? Así me mato. Aunque... De alguna manera... Después de que mi Leti se case... ... ... ... ... Gracias.